Bueno, continuemos con Pokémon EonLock, Pokémon Platino EonLock, vamos a ver si llego el nombre completo. Podría hablar con la gente de la ciudad, pero no me apetece, ya lo haremos en otro episodio, no me apetece hacerla ahora. En teoría debería poder atrapar Pokémon por aquí, en alguna parte. Quizás, y luchar contra otros. Vale, yo aquí no he atrapado Pokémon. Básicamente porque es la primera vez que vengo aquí. Vale, hay un objeto. Es un... un antiparanizar, bien, bien. Y el primer Pokémon de la ruta es un... Uh, un Nidoping. Bueno... Por intentarlo... Tengo Pokéballs. Tengo una puta Pokéball. Viva yo. Vale, es tipo Psíquico... Veneno... O sea, Psíquico... Veneno iba a decir. Vanse es tipo Psíquico Planta, y ese es tipo Tierra Veneno. Así que yo debería... Es que he creado cero, es... Le hace poco eficaz. Vamos a sacar a cero. Porque es que el otro le va a hacer un neutro. Sí, en el mismo nivel, pero... Bueno, encima tiene Ascuas. Uff. He hecho bien. O sea, no sé... O sea, no sé... O sea, espera un momento. ¿Cuál hace menos Pupita? Yo tengo una Pokéball. Hostia, soy retrasado. En fin. Eh... No había dado cuenta. Madre mía. A ver... Un trapuño es de 40. Y golpe Karate de 50. Con posibilidad de crítico. Vale, vamos a ver si hay un trapuño. No nos lo cargamos. Vale, está bien. ¿Qué ha hecho? Wow, vale, me he medeado. Cuidado, eh. Menos mal que tengo el centro Pokémon cerca. Hostia, esto de aquí pierdo a cero. ¿Lo imagináis? Un golpe Karate a tomar por culo. Se le ha quitado muy poquito. Bueno, vale. Y ahora cambiamos. Eso no me lo cargo. ¿En serio? Maravilloso. Ha sido, ha sido algo maravilloso. ¿Y este bajón de FPS es así por la cara? No te mueras. Venga, muy bien. Hostia, tío. Vale, ha sido un pequeño fallo. No, no me ha dado tiempo a sorrir a Pokéball. Me ha salido el... El tiro por la culata. A ver, esos FPS. Cada vez que salgo a la ciudad bajan. Es porque a mí estoy subiendo vídeo ahora, ¿vale? Y entonces, pues, es lo que hay. A ver, Scorpi. Compra Pokéball, ¿vale? Por tu puta vida. Tampoco esperaba un Nidoking, macho. Uff. Estoy jodido, eh. En cuanto a pasta. Debería... Debería combatir. Ganar un poquito de dinero. Vale, abraza. Venga. Bien, bien. Debería combatir. Ganar dinero y... Y ver qué pasa. Bueno, primero vamos a... Un Nidoking. Un Lapras. Pero ya tengo un agua. Pero claro, ya no podría atrapar más Pokémon. Es tipo hielo también. Uff, me da... Es que claro, es tipo hielo. Así que no voy a cargármelo con... O sea, no. Voy a cargármelo con cero. Si no hago cualquier cosa. Con Rommel también. Porque como es tipo hielo, hace neutro. Y Rommel es una bestia. Es... Es Flareon. Flareon de los tres es el... El más debilucho, por así decirlo. Pero es una bestia en esta... Mira que no me gusta randomizar los ataques. Lo dije en el primer random log. Que si randomizas los ataques... Esto no es Pokémon. Es otra cosa que se parece. Pero dije, voy a probar. A ver qué pasa. Y ha convertido a Rommel en... Una puta bestia. Le vamos a sacar a Marstein. Es probable que tenga absorber agua. Pero no lo puedo... No puedo estar seguro de ello. Yo también lo tengo. Wow, colmillo ignio, chaval. Un labrador con colmillo ignio. ¿En serio? Uno me envenena. Otro me quema. Esto ya es un disco. Se hace una pistola agua. Vale, no tiene absorber agua. Vale. Psicoataque. ¿Qué dices? ¿Qué se le vendría bien a... Vale, ha bajado el ataque especial. A Bansai. Vale, vale. Hay que tener cuidado porque... El fuego me está bajando la vida de Marstein. Y no puedo perderlo. Si cualquier otra cosa se lo va a cargar. Vale, la ha bajado el ataque especial. Así que si antes me ha hecho poco... Ahora me va a hacer muchísimo menos. Vale, relaje. Ahí está. Me ha hecho muy poquito. Se ha vuelto a bajar el ataque especial. Hostia, tío. Cuidado, eh. Estamos en... Entramos en zona peligrosa. Vale. Ataque furia. De pases. Sin críticos. Vale, golpes. Quemadura. Chachi, venga. No tiene ningún ataque tipo agua. Por lo que estoy viendo. Así que vamos a sacar a Marstein. Ahora tiene hidrobomba. Buah. Vete a saber. No, colmia digno. Absorbe el fuego. Vale. Probemos. Uno. Bueno, da igual. Sigue haciéndome colmillos, signos. No me importa. Venga. Un poquito de suerte. Uno. Dos. Tres. No. Venga. Ya para eso. Métete. O sea, que furia. Bueno. Un punto de vida, ¿no? Exactamente. Hostia, son lapras que puede ser... Curioso. Pero no me acaban de convencer sus ataques. Hombre, con mi ingenio le viene bien contra dos tipos. Plantas. Dos. No te salgas. Gilipollas. Que no tengo más foquedas. Vale. Tenemos un problema. Joder. Se las gilipollas. Vale. Esto es un fail tras otro. Esto es un asco. Ya te digo. Pues nada. No se iba a atrapar. No estábamos destinados a atraparlo. Macho, ¿por qué no le pueden salir Pokémon más normalitos? Ah, que asco. Pues nada. Muere. Que asco, ¿eh? Y no tengo dinero para más Pokéballs. No mola. No mola nada. Un Lapras, tío. En serio. Un Nidoking y un Lapras. No pueden salir Pokémon. O sea. Me están enseñando Pokémon salvajes. Que son la puta hostia. Pero que cuesta atrapar. Y los Pokémon de los entrenadores están siendo patéticos. Claro. Los randomizas. Nunca sabes lo que va a pasar. Pero, joder. Joder. Era un Pokémon nuevo. La verdad es que Nidoking me... Me hace ilusión. Un poquito solo. Pero bueno. Lapras, la verdad es que me ha dado un poco igual. Es tipo agua también, ¿sabes? No podía usarlo. Pero, joder. Ya que estaba ahí. Vamos a hostiarnos con la gente. Que tengo ganas. ¿Tú qué quieres? Muy bien. Vamos a ver. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Me lo tenía de mis Pokémon. Nada, verás. Cricket o Zubat. ¿No tienes un Cricket o Zubat? Ojalá que sí. Solo por la casualidad. Vale. Un Fibas. Tengo primero a Jolteon, ¿no? Sí. Entonces no hay problema. De un... Ah, este cae de un Impact, por ejemplo. Ahí está. Joder. Encima se haces crítico. Luego cuando me hagan falta no lo sabrás, ¿verdad? Ahí. Sube el nivel. Perfecto. ¡Togepi! Este es tipo normal en esta generación. Voy a sacar a Banzai para que gane experiencia, ¿vale? Más que nada. ¿Podrá Banzai? No me voy a jugar a... No me la voy a jugar. Porque lo mismo tiene Lanzayamas, el hijo de puta del bicho este. No, pero tiene Megapuño. Que eso no me va a hacer nada. Voy a tomar un Trapuño. Pero con un Trapuño caerá. Efecta. Efectivamente. Efectivo Wonder. Bien. Nivel 10. Patada de asalto alta. ¿Qué dices? Joder. Nada. Toda por culo presa. Hay que tener cuidado con los ataques. Banzai, venga. Es Pokémon. Ay, pobrecillo. Eh, no. Vamos a coger el objeto. No tengo Poké... Qué hijo de puta. No tengo ni para comprar otra. Es que así no es justo. Porque me va a ser ir un Pokémon por la cueva. Que hay una cueva ahí para llegar hacia la pirita. En fin. Nunca me he separado de mis Sings. Estamos muy unidos. No tienes un Sings. Tengo que conseguir pasta. En serio. Como no consiga suficiente pasta aquí. Voy a ir a la otra ruta y me voy a cargar a esos. Vale, un pitio. Joder, Guderian. Te vas a cebar aquí, eh. Y aquí el repartir experiencia donde se conseguía. No me acuerdo. Bien. ¿Ya está? No, no, nada. Qué depresión. ¿128? Joder, macho. Eso me llega solamente para otra Pokéball. A ver, ese lag, por favor. No es pa' tanto. Ah, pues no creo que lo estés. Creo que no lo estoy ni... Bueno, sí. Seguramente yo estoy preparado para el gimnasio ya. Joder, Guderian, lo que te digo. Madre mía, Guderian. No he conseguido atrapar ningún Pokémon porque no tengo ningún bote pensado, pero oye. Vale. Le ha dado lo mismo, así que... Cuchillada. Magnífico. Vale. Sebastián. Sebastián. El lag. Coño, ¿un Kriketot, en serio? O sea, aquí salen Kriketots. Siempre me he pasado una de estas en todas las series. Salen Pokémon que salen aquí. En verdad. Vale. Quiero el objeto antes de combatir contra la otra. Me da una medalla. Ah, ya tienes su medalla, chachi. Entonces me darás experiencia. O dinero. Mercedes. Joder, Guderian. ¿Qué pasa en esta ruta? Que todo el mundo quiere morir a manos de Guderian. Pues no le cuesta nada, ¿eh? ¿Lo cargas? Sí. Perfecto. ¿Subes? No. Todo el mundo aquí se quiere enfrentar al líder del gimnasio con Pokémon tipo agua. ¿Cómo saben que es tipo roca el tipo que usa? No, ¿cómo? Se llamaba Rocco, creo, el líder. No me acuerdo. ¡Chica! Estaba buscando a Pokémon y te encontraste. Sí, que soy mejor que un Pokémon. Chicanita. Vale. Bueno, esta tiene cuatro Pokémon. Vamos a empezar con Chispaza. Nivel cuatro, pero no me la juego, porque es un Jigglypuff. Tiene canto y no me mola. Perfecto. El siguiente Pokémon que va a sacar es un Swinub. ¿Este era el tipo Tierra Hielo? ¿Este era el tipo Tierra Hielo? Pues una Mammoth Wine, una Pyrus Wine y luego a Mammoth Wine. Mira, que me ha ido a la tinta. Ahí está. Está nivel cuatro, creo yo que... A ver, Fogonazo es un ataque que nunca he usado. No sé quién lo usa. ¿Symine? Posiblemente. Vamos a dejar que van a salir, pues también destaque un poquito. Es pobre. Ahí está. Bien, bien, bien. Magnemite. Venga, Rommel. Derrite su blindaje. Como hiciste con los Stuart. Y los Matilda M2. MK2. Bueno, yo creo que con Fuego Sagrado, más que chultas. Magnemite. Porque a Nierkney ya es demasiado. Es en plan, wow, venga. Overkill. Pero no, no, vamos a ser considerados con Magnemite, pobrecillo. Ya que no tiene ninguna oportunidad. Remorite. Pues para avanzar. Le llame a Bansai y no lo expliqué. Porque los guerreros Bansai japoneses se escondían en palmeras. Para atacar a los americanos, ¿vale? Que es el dato. El destructor. No va a hacer nada. He hecho un poco más de lo que esperaba, pero... Es entendible por los niveles. Bien. Hostia, tío. Un Nierkney con asco. Uff. Uff. Casi. Dinero. 64. Ya está. Pero qué mierda de pasta es esa. Con eso no puedo vivir. Que gané más... Más dinero en la demo del Yo-Kai Watch ese. Vaya puta mierda el juego, por cierto. Puta mierda el juego para mi gusto. Vale, habrá gente a la que le guste. A mí no me gustó nada. Los diseños de los bichos son muy raros. Son muy raros. O sea, la vieja esa... O sea, son como Pokémon. El juego es un juego que es... Para el que no lo sepa que son como Pokémon, pero... Hay un Pokémon que es una vieja, literalmente. Y tiene un ataque que se llama Tortazo con Amor. O Bofetón con Amor. Creo que era Tortazo con Amor. Es lo mejor del juego. A partir de ahí, todo es mierda. O sea, la vieja te extiende la mano Tortazo con Amor. A tomar por culo. Vamos a combatir con los de aquí. En serio, quiero Pokéballs. Quiero Pokéballs. ¡Quiero putas Pokéballs! Venga, tienes pinta de ser poca cosa. Bueno, sí. Poca cosa está haciendo la gente aquí. No me están sacando ni un puto legendario. La verdad es que lo agradezco a estas alturas del juego, ¿eh? Porque un legendario con los ataques cambiados podría ser peligroso. Y más con Furia Dragón. Que por poco mis Pokémon superan los 40 PS. Este es tipo Baneo, no es tipo Tierra todavía. Y paso de tocarle porque tiene punto tóxico. Vamos a cambiar a Waddleyán de lado. Va a ser lo mejor. Porque va a subir mucho de nivel y... Tampoco quiero que se adelanten a los demás. Porque los demás se queden demasiado atrás. Vamos a mover a Marstein. Y esto lo vamos a poner aquí. Porque Biddub no puede combatir. Así que se queda el último. Con el Magikarp que me dio mi padre. ¡Hostia, el padre! ¡Qué cabrón! ¡Toma, hijo! ¡El mejor Pokémon del mundo! ¡Gracias, papá! ¡Uy, un Japini! ¡Nivel 8, eh! ¡Cuidado! ¡Cuchillada! Bueno, no te va a valer de nada. Creo que este va a dar bastante experiencia. 5 PS. ¡Uy! ¡Les he sobrevalorado! ¡Sí! Sabía que iba a ganar experiencia. ¡Toma, top! ¡Nivel 11! ¡Uy! ¡Son puestos Magikarp! ¡Son normal! Bueno, que no son Magikarp aquí. Pero, oye. No vais a entender. Pues no, no me molestaría nada a combatir contra ti. Lo que me molestaría es que me das poco dinerito. Cuidado. Vale. Hay que cambiar, obviamente. Porque seguramente me va a hacer fogonazo. Tormenta la arena. Yo flipo, tío. Me fumis con tormenta arena. Acojonante. Se va a hacer daño a sí mismo, claro. Eso es normal. Creo que tienes pora, así que sí tienes pora. Es posible que tengas pora, así que paso de tocarle. Son de esos Pokémon cabrones que cuando les tocas te joder. 112. Joder. Venga, y contra ti. Senda desolada. Qué nombre tan apaciguador. Vale, entonces tú no combates. Pues entonces eres un cacas, tío. No te falta la pasta. Venga, ni doquinolapras. Un forre 3. Es que manda cojones. Sí. Voy a intentar atrapar a otro Pokémon. Y lo dejamos. Vale. Aquí no es, Scorpi. Fabi. Me va a dar para unas pocas. Me va a hacer falta el Zauri en esta serie. Lo estoy viendo venir. 4. Y tengo 5 Pokémon. Bueno. No lo voy a malgastar. Si sale un Pokémon muy fuerte no voy a atraparlo. Bueno, eso digo ahora. Sabes que en cuanto vea digo, ¡Ah, coño! Mira que Pokémon tan chulo. ¿Esto qué cojones es? Que tengo un cartelito y todo. Ah, edificios juguleos. Se buscan inquilinos. Ya entraremos en otro episodio, ¿vale? Ya entraremos. No me preocupéis. Luego a la vuelta como hay que volver después del gimnasio pues ya hablaremos con todo el mundo y veremos si me dan objetos o lo que sea. Pero es que quiero un Pokémon. Y claro, ya es tontería venir aquí y retroceder. A no ser que la cosa me vaya mal. Un poco verde en este entrenador, ¿cierto? Pero la verdad es que no. Vale. Perfecto, Bidoof. Ya tenemos algo que hacer. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Que sí, gracias, señor. Eso esté muy simpático y muy amable. Tener Pokémon de esta mierda de Koa es un... ¿En serio? ¡Guau! No voy a atraparlo. Vale, además que ya tuve un Crobat en verde hoja. Si me sale otra vez lo atraparé. Además no puede ser muy complicado. Lo mismo tiene... Lo mismo tiene unos ataques acojonantes. Vamos a ver, Enrique, que puede deshacerme. Un Hut Hut. Mmm... Mmm... Hidrocañón. ¡Uy! ¡Qué sorpresa! Guay. ¿Por qué el agua del Hidrocañón tiene algunas rayas extrañas y maléficas? Mmm... ¡Vete a saber! ¡Budel! ¡Budiu! Hostia, me voy a sacar a Romerys. No sé qué ataques pueden tener así que no me fío. Fuego sagrado. Vale. Tiene que pasar alguna vez. Son pocas... Es poco el porcentaje de que falle pero existe, ¿vale? Así que tiene que fallar alguna vez. Con que no lo haga dos veces seguidas. Me conformo. Si falla alguna vez... De hecho, con que no lo haga en un momento en el que lo necesite sí o sí, pues... Aunque tengo a Nibigno siempre. Pero bueno. Perfecto. ¡Venga! Segundo Pokémon. Bueno, primero combatamos contra la chiquilla esta. Voy a combatir contigo. ¡Joder, macho! Te has matado cruzando la cueva, ¿eh? Cuidado. Sí... Es mi casa más grande que la puta cueva. Bueno, menos que este trozo. ¡Uy! Un Rattata. ¡Qué chulo! Este tiene el rabo en espiral. ¿Acargaré un cuchillada? Hmm... No. Vale. Pa, pa. 38. Bien. 35. Bien. Venga, chuparla. Magnífico. Ahora. Todos al 12. Vale. Ahora de verdad quiero ver qué me sale aquí. ¿Otro Zobat? Un Shrumis. Otro planta, tío. Joder, bueno. Me da tormenta arena, digo yo. Vamos a hacerlo un pistolado a ver si no me lo cargo. ¿No te lo cargáis? ¡Bien! Ojo, has hecho un crítico. Bueno, pero... ¡Adiós! ¡Uf! Me ha devuelto el crítico. Vale, vale, vale. No, esto no puede seguir así, ¿no? ¡Vacá a Rommel! No queremos problemas con este... hongo asqueroso de mierda. Vale. Joder, encima he gigadrenado. No tengo que haber esperado. Menos mal que tiene buena defensa especial. Vaporeon. Marstein. Venga. Bien. Vale. Pues ya está el Pokémon de la cueva. Unas Rommies. Tengo a... Tengo a Bansai, así que paso. ¿Qué mote le pongo? ¿Qué mote le pongo? ¿Qué mote le pongo? Es una seta. Es un puto hongo. Un hongo. Un hongo. A ver. Hostia, tío, no sé si se escribe así. Creo que sí. Joder. Vale, si no se escribe así... Es que ahora mismo no me acuerdo. Si no se escribe así, luego se lo cambio. Cuando vayamos al tutor de... Al tutor, no. Al... Al de los motes. Al inspector de motes. Pero creo que es así. Vale. Y bueno, pues después de esto... Estamos en cilapéritas. Así que... Adiós. Adiós.